Hola que tal, bienvenidos al primer módulo y primer video tutorial del curso CODE INNITER un framework escrito en PHP 5 que nos facilita bastante la vida al momento de desarrollar una aplicación web con PHP ahora hay un mundo en todo lo que es los frameworks en PHP 5 tanto como CODE INNITER, también tenemos el ARAVEL, el ARAVEL 5 SEM Framework, Symfony, G Framework, en fin KPHP, en fin, todos son frameworks que cuentan con una amplia argumentación con una amplia comunidad, con buenos desarrolladores hay diferencia entre uno y otro, pero todo apuntan a proveer un kit de herramienta para poder implementar una aplicación web MBC es decir, con separación de capas, modelos vista controlador trabajar en una arquitectura ordenada, orientada a objetos y también poner más atención en nuestro código en nuestra lógica de negocio en nuestra aplicación que queremos desarrollar y no tanto en cosas de bajo nivel que ya están implementadas ya están trabajadas dentro del framework y solo tenemos que utilizarlas y justamente es lo que trata este curso es aprender bien el CODE INNITER cómo trabajar, cuáles son sus componentes principales su componente también en término general qué podemos hacer con CODE INNITER cuáles son sus límites en fin y también partiendo desde los componentes básicos base que tiene todo framework por ejemplo uso de programación orientada a objetos un código limpio, ordenado el manejo de errores el conexión a la base de datos el manejo del log el manejo de caché paginación de resultados trabajar con formularios validar formularios crear un CRUD de forma sencilla en fin un sistema de autentificación trabajar con sesiones que al final es lo que vamos a trabajar día a día este curso está dividido en ocho módulos en cada módulo vamos a trabajar un tema distinto un tema diferente un componente por ejemplo un módulo el primer módulo va a ser todo lo que es la instalación y cuáles son los primeros pasos que tenemos que saber y manejar para poder comenzar con CODE INNITER después vamos en los siguientes módulos ya a trabajar más en detalle con el contexto web trabajar con el objeto HTTP request la respuesta HTTP response el uso del controlador el modelo la vista trabajar con formularios validación con base de datos como integrar y utilizar interfaces con AJAX mediante GQuery por ejemplo eso también lo vamos a ver un sistema Login y por lo mismo cada módulo va a ser diferente y vamos a a ver y a tocar un tema interesante también como implementar un sistema en multilinguaje un sistema de layout para poder reutilizar nuestras plantillas que se repiten una y otra vez en cada una de nuestras páginas por ejemplo el header o la cabecera de página el pie de página el footer algún menú lateral y por supuesto el contenido central que sería el contenido importante que es dinámico bien y por supuesto vamos a partir con la instalación de nuestra plataforma que básicamente sería el lenguaje de programación PHP PHP 5 ahora con CodeInetors se recomienda como requerimiento trabajar con PHP superior es decir 5.4 o superior es lo que se recomienda ahora por supuesto podemos trabajar con PHP 5.6 últimas versiones y ya hace poco salió el PHP 7 en fin bueno en MySQL y Apache que sería nuestro servidor web estos tres componentes que se le suele llamar en Linux como LAMP LAMP Linux MySQL PHP y Apache o Apache en MySQL y PHP son componentes principales y no solamente para Linux también está en Windows que se le conoce como WAMP lo mismo y también para Macintosh y la instalación bueno si somos avanzados en por ejemplo en instalar y compilar en Linux a través a través de una herramienta una herramienta de instalación en Linux podemos instalar PHP Apache en MySQL hacer las configuraciones pertinentes compilar en fin pero si no tenemos mucho manejo en 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 Linux en el tema consola y estamos trabajando también en Windows y tampoco no queremos instalar todo por separado hay un empaquetado que se puede descargar y ya viene todo configurado preconfigurado listo para utilizar que ya incluye estas tres herramientas ya todo integrado y funcionando y en este caso vamos a trabajar con XAMP que es un un empaquetado que es para mi por lo menos es uno de los mejores y también existe WAMP pero XAMP me acomoda mucho más y en fin bien comencemos con la instalación del XAMP que incluye todo este empaquetado del Apache MySQL y PHP bien entonces vamos a comenzar con descargar e instalar el XAMP que es Apache MySQL PHP que serían nuestras tecnologías principales ahora MaríaDB es al final y al cabo una continuidad continuidad de MySQL una versión que es para la comunidad ya que se retomó este desarrollo por los mismos desarrolladores de MySQL que finalmente vendieron MySQL a Oracle entonces MaríaDB va exactamente por el mismo camino que MySQL y trabajan exactamente igual es un fork es un fork de MySQL orientado para la comunidad es la única diferencia ahora descargar este curso lo pueden trabajar con Windows lo pueden trabajar con Linux o con Macintosh ya que PHP es multiplataforma y XAMPP también provee diferentes paquetes para cada para cada sistema operativo por ejemplo acá podemos cargar para para Windows tenemos el XAMPP para Windows para Linux para Macintosh y que incluye bueno incluye versiones de PHP por ejemplo acá tenemos para la versión PHP 5.5 5.6 7 ahora yo recomiendo trabajar con 5.6 o 5.5 ya que todavía PHP 7 es una versión demasiada nueva se lanzó hace poco y no todos los frameworks y no toda la aplicaciones en PHP la soportan todavía bien por un tema de compatibilidad pero para efectos cursos recomiendo una versión 5.6 5.5 no hay ningún problema ahora como se instala lo más fácil en Windows es descargar un .exe que es un installer.exe y se instala a través de un wizard es lo más simple ahora por ejemplo si nos vamos acá al contenido por ejemplo acá vemos las versiones de cada uno del componente Apache 2.4 en MariaDB 10 que equivale a la versión 5.msql PHP 5.5 también incluye PHP en MyAdmin para administrar el base de datos en fin y también cada uno con sus versiones ahora como se como se descarga como se instala ahí nos podemos ir al a la documentación preguntas y respuestas y acá tenemos para cada para cada sistema operativo por ejemplo en Linux pregunta frecuente ¿cómo se instala el Linux? entonces acá hay que dar un permiso al instalador luego se ejecuta con permiso de administrador el installer y eso es todo ya se instala que ha instalado en el directorio OPT LAMP luego como inicio el servicio con LAMP START y y acá está todo el detalle que hay que tener el que tener en cuenta por ejemplo como detener el servicio con LAMP STOP en fin ya está todo bien documentado ahora si nos vamos para para Windows como instalo lo más simple es el instalador .exe pero también se puede cargar el zip se descomprime se extrae el archivo ya luego viene un setup el ideal es que se instale en el territorio c2.xamp que aquí se recomienda y se ejecuta el setup xamp.bat para ajustar la configuración del sistema y crear los servicios ya en fin acá hay varios varios tips ya de instalación es lo mismo como se detiene el los servicios cada uno tiene su ejecutable para iniciar y también para detener está todo bien documentado entonces la idea de este empaquetado es que nos provee una forma bien sencilla de de instalar estos tres componentes que son importantes por ejemplo acá yo tengo instalado ya el xamp y cuenta con un un control un panel de control que es bastante simple y acá nos muestra el apache que está está iniciado y el mescuel el apache mescuel y PHP por supuesto se va a habilitar en en el servicio de apache que es nuestro servidor web entonces acá se puede detener acá están los servicios que se instalan en windows por ejemplo acá apache acá tenemos apache también tenemos mysql que son los servicios que se crea cuando se instala el xamp ahí está todo lo ejecutable bien y una vez que esté todo instalado ya en nuestro nuestra plataforma que incluye el apache mescuel y PHP lo podemos probar acá en el navegador con localhost y entramos acá a la raíz del xamp y acá tenemos funcionando nuestra instalación y acá podemos por ejemplo ver el PHP info con la versión 5.6 y toda la configuración que viene ya por defecto en el xamp respecto a PHP también podemos trabajar con PHP admin con la base de datos ya tenemos nuestro nuestra plataforma funcionando entonces vamos a dejar este video tutorial hasta acá para no extendernos tanto con un tutorial tan largo la idea es ver acá un poco la introducción del curso y también la instalación de nuestra plataforma nuestra plataforma nuestro lenguaje de programación la base de datos y el servidor web con xamp el siguiente video tutorial ya vamos a entrar de lleno a Coding Niter como se descarga como se instala también podemos trabajar con nuestra plataforma de desarrollo para escribir el código ahí pueden elegir la que estiman conveniente ahora yo recomiendo usar el IDE en NetBeans que es bastante robusto para trabajar con PHP y además que es gratis se puede descargar gratuitamente y trabajar con él pero también pueden usar incluso con bloc de notas o con con bloc de notas plus o más más también pueden trabajar también con si trabajan con Dreamweaver en Linux con BIM con BI en fin pueden disponer de cualquier tipo de BI para escribir código y quedamos hasta acá les habló el profesor del curso y nos vemos en la próxima hasta luego chau chau Gracias.